Así como hay juegos buenos y obras maestras, también existen los decepcionantes y los horribles. Desde mucho antes de crear este canal, ya dedicaba una parte de mi tiempo a buscar nuevas experiencias en las profundidades más oscuras del gaming. Y así como he descubierto muy buenos juegos, también me he encontrado con algunos que me han decepcionado. No precisamente por ser malos, sino porque no eran lo que esperaba. Pero algunos otros, simple y sencillamente, son horribles. Sin más que agregar, veremos una lista de 5 juegos que no terminé porque no me parecieron lo suficientemente divertidos o interesantes. Estarán ordenados del peor al menos peor. Final Light The Prision Lanzado en julio de 2018, es un plataformero estilo roguelite que se desarrolla en una prisión militar abandonada. Nuestro objetivo es liberar a todas las almas en pena que se encuentran ahí. O al menos eso es lo que dice el prólogo, porque a la hora de jugar realmente no queda claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que hace que este juego sea horrible? Pues la verdad no creo que tenga ni un solo elemento rescatable. Para empezar, el juego ni siquiera cuenta con un menú de opciones. Simplemente abres el juego y en cuanto presionas cualquier botón, irás directo a la partida. El combate y el movimiento es increíblemente primitivo y las animaciones son malísimas. Nuestro personaje contará con la habilidad de hacer un salto doble, atacar cuerpo a cuerpo o usar hechizos. Algo que me pareció muy curioso es que al principio de la partida encuentras una máquina para comprar hechizos y consumibles. Obviamente como acabas de empezar no tienes dinero, pero después de 7 niveles y 400 monedas no volví a encontrar ninguna otra tienda. El diseño del nivel realmente es terrible. La música del menú principal está más o menos. La música en game es muy repetitiva, pero al menos a mí eso nunca me ha molestado. Aunque los niveles se generan de forma procedural, siempre son lineales y tendrás 4 vías para completar toda la aventura. Si mueres, tendrás que iniciar desde cero. Pero tienes la opción de jugar en los mismos niveles o de crear otros completamente nuevos. El juego simple y sencillamente es malo para los estándares actuales. Quizás si este título hubiera sido lanzado en 1986 sería recordado como una obra maestra, pero lamentablemente no es el caso. Lo mejor de este juego es cuando te sale la pantalla de Game Over. Si por alguna razón tienes ganas de darle la oportunidad, lo podrás encontrar en la Nintendo eShop de México por 130 pesos mexicanos. Solo está disponible en Nintendo Switch porque extrañamente es un exclusivo. Unsold Lanzado en junio de 2022 es un hack and slash de vista isométrica con elementos Souls-like cuya historia la verdad no me queda clara. Mi primer problema con este juego es que sus tutoriales son muy invasivos. Cuando uno prende un juego de acción, especialmente un hack and slash, lo único que busca es rebanar enemigos. En Unsold, los desarrolladores llevaron muy lejos la idea de conseguir profundidad en el combate. Los primeros 15 minutos de juego te los vas a pasar aprendiendo un montón de técnicas y hechizos que se te van a olvidar en cuanto salgas del tutorial. El juego busca de forma desesperada que los jugadores usen una gran variedad de habilidades, pero la forma en la que te las enseñan es tan poco práctica que solo usé dos ataques durante la hora que estuve jugando. Como te arrojan todas las técnicas, combos y botones desde el inicio, difícilmente recordarás más de una. Creo que hubiera sido mejor que te las enseñaran de forma paulatina durante la partida. De esa forma sería más fácil de asimilar que todo en un solo paquete. A la hora de jugar, el 99% del tiempo no escucharás música. Solo sonidos de ambientación que se sienten muy vacíos. El combate es aburrido, los enemigos no son interesantes y no tengo ni idea de cuál es mi objetivo o propósito para luchar en esta aventura. Otra cosa que no me gustó es que se supone que el juego se enfoca en los combos, pero hay segmentos donde todos los enemigos nos atacan a distancia y es muy complicado mantener un combo fluido contra todos al mismo tiempo. Si tuviera que decir algo positivo de este juego, sería que el trailer es buenísimo. En serio, deberían darle un aumento al que lo hizo. Porque en el trailer el juego se ve muy divertido y tiene muy buena música, que es todo lo contrario a lo que vivimos una vez que lo jugamos. Si por alguna razón tienes ganas de darle la oportunidad, podrás encontrarlo en el Game Pass. Yo lo jugué ahí y me alegro de no haber gastado ni un solo peso en este juego. Marmoset, lanzado en octubre de 2021, es un plataformero ambientado en un mundo postapocalíptico muchos años después de la Tercera Guerra Mundial. Los humanos ahora viven en colonias sobre los árboles más altos del bosque donde la contaminación radioactiva no puede alcanzarlos. Pero no podrás sobrevivir sin los recursos que se encuentran en las cavernas. Por lo que nuestra misión será explorar las profundidades intentando ir más lejos en cada ocasión. ¿Y qué es lo que vuelve a este juego una experiencia difícil de disfrutar? Primero que nada, las mecánicas de movimiento, aunque son responsivas, son muy primitivas. El combate es extremadamente aburrido. Para hacerle daño a un enemigo hay que saltar sobre su cabeza. Y podríamos pasarnos horas debatiendo sobre cómo los juegos de Mario y Sonic usan esta misma mecánica y aún así son considerados obras maestras, pero en este juego simplemente no es divertido. Otra de las mecánicas importantes es la de craftear objetos. Podemos crear llaves, motores, tanques de oxígeno, baterías y demás que nos ayudarán a explorar más profundamente. Aquí la verdad no tengo quejas. Creo que está muy bien implementado, pero el problema viene con lo siguiente. Los días inician a las 5 de la mañana y debes estar en tu casa a más tardar a las 2 de la mañana. De lo contrario estarás muerto, pues diariamente la contaminación alcanza su punto más alto a esa hora y será letal para cualquiera que no esté en un lugar protegido. El problema es que el tiempo pasa demasiado rápido y minar recursos es muy lento en comparación. En un día solo podrás pasar un nivel si ya te lo sabes casi de memoria y lo completas muy rápido, por lo que se vuelve muy tedioso tener que volver a nuestra casa después de cada nivel y luego comenzar un nuevo día desde la superficie. Si bien ayuda que hay puntos de control al terminar cada nivel, aún así es muy estresante tener que estar jugando todo el tiempo a contrarreloj. Las batallas con los jefes son muy aburridas. La historia es confusa y al mismo tiempo irrelevante a gran escala. Creo que el desarrollador intentó ser muy profundo con ella, pero es muy difícil seguirle el hilo cuando el gameplay es tan difícil de disfrutar. Realmente quise darle la oportunidad a este juego, pero simple y sencillamente no pude. Si tuviera que dejarles algo positivo de este juego, sería que fue desarrollado por una sola persona en Brasil que aprendió a programar usando únicamente YouTube. Eso me parece sorprendente y digno de admiración. Y quizás hoy esté hablando mierda de su juego, pero si en el futuro lanza un nuevo título, yo seré el primero en darle la oportunidad con la esperanza de que se haya superado a sí mismo. Si por alguna razón tienes ganas de darle la oportunidad, podrás encontrarlo en Steam México por $27 pesos mexicanos. A partir de aquí, los próximos dos juegos en realidad no son tan malos. Simplemente no resultaron lo que esperaba y por eso decidí dejar de jugarlos. Road Redemption Lanzado en octubre de 2019, es un arcade de conducción en motos donde los corredores usarán cualquier tipo de arma a su disposición para eliminar a la competencia. Este juego nace como un sucesor espiritual de la saga Road Rash. A mí me encanta Road Rash, y sobre todo la versión de Nintendo 64. Para mí es uno de los mejores juegos en esa consola. Así que ya podrán imaginarse mi emoción cuando vi el trailer y leí en la descripción que era un tributo a Road Rash. Corrí a la tienda de Steam y lo compré, pero entonces, ¿qué es lo que tiene este juego que me decepcionó? Primero que nada, Road Rash, o al menos como yo lo recuerdo, en su más pura esencia, es un juego de carreras, donde lo único que importa es hacerse con el primer lugar a cualquier costo. Road Redemption no es un juego de carreras. Los eventos son aleatorios y variados. Algunos eventos son carreras, pero aún así no se sienten como tal, pues aunque vayas en primer lugar, habrá un montón de corredores delante de ti en todo momento. En Road Rash, si la carrera era de 10, solo había 10 motos en la pista sin contar a la policía. Aquí, si la carrera es de 8, igual verás decenas de corredores hostiles a tu alrededor. Road Redemption es en realidad una especie de survivor con elementos roguelike, ya que los eventos son aleatorios, la vida y el nitro no se recuperan entre eventos, al final de cada evento podemos comprar mejoras y si la barra de vida se acaba, tendremos que iniciar desde el principio. Aunque antes de volver al menú principal, podemos usar la experiencia que hayamos conseguido para comprar mejoras permanentes. Entonces, mi problema con este juego es que no es de carreras y que odio los roguelikes. Ya sé que a mucha gente le gustan, pero a mí no, porque siento que inflan muchísimo la duración del juego, haciendo que el progreso sea lentísimo. Hay roguelikes que me gustan mucho, como Sifu o Sino Crisis, pero en general soy un hater oficial de los roguelikes. Aún así, el título tiene elementos que me gustaron. El combate es bueno, hay varios tipos de armas cuerpo a cuerpo, puedes dar patadas, hay armas de fuego, explosivos y también es posible bloquear ataques. Pero a pesar de eso, siento que el juego no se concentra lo suficiente en la conducción. Los caminos en general son siempre rectos y planos. En Road Drive 64 había circuitos desafiantes y llenos de curvas, donde usar correctamente el acelerador y el freno era clave para ganar. Aquí siempre vamos en una autopista manejando derecho y eso la verdad no me gusta. Objetivamente, el juego no es malo, solo no es lo que yo quería jugar. Creo que los desarrolladores le quisieron dar demasiada profundidad al gameplay cuando lo divertido de Road Rush era lo absurdo que podía llegar a ser. Si quieres darle la oportunidad, lo podrás encontrar en Eneva para Steam por $28 pesos mexicanos. Daymer 1998 Lanzado en septiembre de 2019, es un survival horror que nace como tributo a Resident Evil 2. Este es un proyecto que tiene una historia bastante interesante. En diciembre de 2013, un grupo de desarrolladores italianos se decidieron a crear un remake de Resident Evil 2 utilizando Umbrella Engine 4 y assets de Resident Evil 4 y Umbrella Chronicles. El proyecto inicialmente sería un remake al estilo de Resident Evil de 2002, pero con el tiempo fue cambiando para convertirse en un producto más similar a Resident Evil 4. Al ser un estudio independiente creando un juego sin licencia que nunca podrían vender, el desarrollo tomó muchos años, pero hizo suficiente ruido como para que la noticia llegara a los oídos de Capcom. No se sabe a ciencia cierta si Capcom contactó a estos hombres, pero cuando se hizo oficial el anuncio de Resident Evil 2 Remake en 2018, Invader Gamers canceló su proyecto. Pero no todo estaba perdido. Con todo lo que habían aprendido, decidieron hacer su propio juego. Así es como nace Daymer 1998, que es el mismo año en el que salió originalmente Resident Evil 2. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que este juego sea una excepción? Primero que nada, siento que este fue un proyecto muy ambicioso. Los desarrolladores apuntaron a las estrellas, pero no tenían ni la experiencia ni el presupuesto para vivir la expectativa de lo que debería ser un tributo a Resident Evil 2. A eso le debemos sumar que Daymer fue lanzado 8 meses después de Resident Evil 2 Remake, y es muy difícil poner a competir un proyecto multimillonario contra un proyecto independiente. Las mecánicas de movimiento y combate no son malas, pero tampoco son muy fluidas. El rendimiento del juego está mal optimizado y tiene un par de mecánicas que solo son divertidas en teoría. Por ejemplo, si queremos recargar nuestra arma, debemos sacar el cargador, ponerle balas y luego volverlo a meter al arma. La cosa es que el juego no se detiene durante este proceso, y es por eso que encontraremos varios cargadores. Y estoy seguro de que suena interesante, pero rápidamente se vuelve molesto tener que detenerse a llenar todos los cargadores cada vez que terminemos un combate. La historia no es muy interesante al principio porque mantiene muchos misterios. Otra cosa que no ayuda mucho es que nos cambia de protagonista en tres ocasiones. Apenas empezamos a empatizar con alguno de ellos y sus objetivos cuando somos repentinamente forzados a jugar con otro personaje en una situación completamente diferente. Esta es una de las cosas donde creo que el juego pudo haber sido mejor, pues el primer protagonista me recordaba mucho a Honk, y todos aman a Honk. Durante años la gente ha pedido un juego sobre él y esta era la oportunidad perfecta para hacerlo. El personaje del que hablo se llama Lip, y es un mercenario eficiente que sigue el protocolo al pie de la letra. Cuando recién empecé a jugar con él me agradó que ahora fuéramos los malos, sin embargo la emoción no me duró mucho porque Lip muere al terminar el primer acto. Si tuviera que decir cosas positivas del título, sería que los puzles en su mayoría son interesantes. Los escenarios son muy buenos. Si has jugado la trilogía original de Resident Evil, te aseguro que vas a reconocer casi todas las locaciones de la ciudad. Si este juego hubiera salido un año antes, quizá la historia hubiera sido diferente. Porque el problema no es que sea malo, el problema es que la competencia maneja una calidad muy difícil de alcanzar. Pero no todo está perdido. Cuando busqué el título en Steam para ver cuánto costaba, me apareció uno llamado Damer 1994 Sandcastle, que aparentemente será una precuela. Aún no tiene fecha de salida, pero si hoy hablé mierda de Damer 1998, en el futuro espero hablar bien del próximo proyecto de estos desarrolladores. Pues en mi experiencia, los desarrolladores indie siempre se superan en cada entrega. Damer 1998 no es tan malo. Si fuera el único juego que tuviera, probablemente lo amaría. Y si tú quieres darle la oportunidad, lo podrás encontrar en Eneva para Steam por $27 pesos mexicanos. Y esta ha sido mi lista. La verdad no me gusta hablar mal de los juegos, porque sé que a ningún desarrollador le gustaría que llegara un random a decirle que su juego es una mierda, pero algo que siempre he sostenido es que no porque un juego sea indie tiene derecho a ser malo. Hay muchas obras creadas por una sola persona que son buenísimas. Si alguno de estos juegos te gusta mucho y crees que soy un idiota por no disfrutarlos, probablemente tengas razón, pero en un mercado tan grande como el que tenemos actualmente, hacer un juego promedio no es suficiente para satisfacer a todo el mundo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Yo soy el Tío Totis. Hasta la próxima. ¡Gracias!